¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí de cabeza la pelota del compañero Coman En 20 minutos se termina todo Cross La pelota de Casemiro Se acerca y crea peligro Se le ha escapado la chimbomba Diego Levanowski Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases buenos ha dado? Coman Interceptando el pase Luquita Modric Balón para Cristiano Ronaldo Buen rechazo del arquero Modric Benzema Benzema Gol Nomás Ahí lo tiene En el partido Estebo al lado Esto parece Una partida de ajedrez Ya veremos ¿Cuál es la próxima jugada? Le ha pegado con la menos hábil Para el fútbol Imaginate si hubiera utilizado la buena Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Lo que se viene a continuación Es un tiro libre para el Bayern Se viene un cambio en el Real Madrid Kimmich Arturito Vidal Lleva la pelota Zona de peligro Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Balón interceptado No han completado la jugada Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Vaya Un tiro libre con el partido Agonizando Diago Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Lewandowski A ver que hace el Bayern Con este tiro libre Balón de Jerón Boateng Epa Este es buena Balón para Karim Benzema Modric Cristiano Ronaldo El pase de Cristiano Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Ha perdido la pelota Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Esta puede ser la jugada del triunfo Modric Benzema Tremendo disparo Llega muy bien a quedar Cristiano Gol Todas las cámaras a él Todas las luces Lo apuntan Cristiano Cuando todo parecía que terminaba en empate Aparece el portugués Y hay fuegos artificiales No sé si es este el gol Mario Que por fin le da La ventaja a este equipo Y quizás el partido Yo no sé si será el partido Pero falta muy poquito Y este equipo se lo merecía Este gol será definitivo En el resultado del partido Y todo estaba preparado Para ir a tiempo extra Así llegamos al final del partido Y ahí Y ahí Gracias por ver el video. 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 No tiene posibilidad de ninguno el arquero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tiago! ¡Es una máquina! ¡Es una máquina! ¡Es un colazo Mario! ¡Le ha metido toda la rosca! ¡Va directo a Premio Matador! ¡El efecto que toma la pelota es impresionante! ¡Y con esto el marcador está a dos goles a cero! ¡No! ¡No! ¡Facilidad le sacó la pelota. ¡Diego! ¡Levandoski la tiene! ¡Le quiere pegar al arco. ¡Corta bien esa pelota. Robert Lewandoski. Robert Lewandoski, Robert Lewandoski. ¡Levandoski! ¡Imaga! convertido en la vuelta. ¡No es así! ¡Y también! ¡Acomiendo! ¡Llejos! ¡Peli, grunzo! ¡Ahí tiro de esquina para el Bayern! Es Kimmich el encargado de patear el córner. James. James. Lleva la pelota a zona de peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. James Rodríguez. Robert Lewandowski. Rodríguez. Vidal. Balón interceptado, no han completado la jugada. James. Se van acercando, vieron la oportunidad clara. ¡Viva el remate! Thomas Müller. Ahí están buscando el contraataque. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero, ahí va buscándola. Arjen Robben. Kimmich. Y el por tiro que abraza el balón, se queda con ella fácilmente. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahora se viene este tiro libre después de la torpe falta cometida por el Bayern. Robben. Kimmich. Interceptando el pase. Tito Lewandowski. El pase ahora lo recibe Thiago. Impresionante la defensa. Habrá lateral para el Bayern. Kimmich. James Rodríguez. Que la juegue el vacío y lo manda a correr James. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Robben. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Rodríguez. Providencial la tajada del arquero. El árbitro que nos dice que hay córner para el Bayern. Córner que juega en corto. Balón cargado de peligro. Muy buena la entrada. Pero la pelota sigue suelta. Lo están presionando cerca del área. Ahí toca bien el balón. Lewandowski la tiene. Le va a pegar. Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario. Lewandowski. Ahí está Thiago con el balón. Se escapa la pelota. Estaba enorme el arquero. Arturito Vidal con el pase. Recibe la bocha. La puede definir. Formidable la comba. Un brillante centro. No podía tener mejor final que este festejo. A buen centro. Buena terminación de la jugada. Vaya que se fue lindo el centro. Mejor fue la combinación. El partido por ahora. Dos a uno. Se acerca y crea peligro. El disparo. Se ha cruzado oportunamente. Queda todo. Vamos ya al arranque del segundo tiempo. Arriba el Bayern Múnich. A ver si logra mantener la ventaja. Lleva la pelota. Zona de peligro. Thomas Müller. Javi Martínez. Otra pelota que completo compañero han dado efectivo. Corta bien esa pelota. Entra el zono de peligro. Hasta parece fácil con un arquero así. Señor Kenpés. Ablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski. Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos. Está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Robert Lewandowski. No me han perdido la pelota. Mamenta. Vidal. Se le quedaron bien. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Si no aparece era gol. Esto era gol. Ojo que la tiene James. Siga, siga dice el árbitro. Está bien. Pon el librito en la mano. Llega milagrosamente en zona defensiva. Ahí está Müller. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Con la pelota en lava. Diego. Transporta la pelota a zona de ataque. Ojo que listo. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Aleja la pelota de su portería. Kimi. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Ahí está Müller. Kimi. Lo que se viene a continuación es un tiro libre para el Bayern. Balón de Jerome Boateng. Se le escapa la pelota después de la entrada. Esto muchachos. Se andan regalones hoy. Ahí va la va. Atento con el pase. Y bueno. Tomás Müller. Robert Lewandowski. Llega cortando bien y recupera. Que sigue, dice el árbitro. Ahí está Müller. Se acerca a zona de ataque. Vidal. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Tomás Müller. Robert Lewandowski. Arturito. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. La pelota sigue suelta. Vidal. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Lewandowski. Vidal. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Rodríguez. Coman. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pudo hacer mucho más. Arjen Robben. Diego. Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro. ...que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Esa pelota rebota en la defensa. ¡Ruby! Rechaza bien. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Riveri. David Alaba. Este muchacho se desayunó en un link. Se va directo al arco. Le sacan el balón y se escapa. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Leigh Vandowski. Rodríguez ha recuperado ya la pelota para su equipo. Una necesitan para empatar. Un tiro libre con el partido agonizando. Ya lo vieron dos minutos. Esa pelota es para el artiro. Es fácil que le lleve. Interceptando el pase. Ahí lo busca Leigh Vandowski. Y con este marcador termina el partido. Se quedan cinco. Para el partido de hoy, 4-5-1. Y con este marcador termina el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Se la han robado fácil Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Robert Lewandowski Entró por puro coraje Se viene el bomboso Hizo lo más complicado, quedar ahí, mano a mano Resperdició la posibilidad Y mirá que es raro, porque este gran jugador es un afortunado de cara al arco Sin embargo la falló, es sumar James Ley de la ventaja, siga sin... Ahora se viene este tiro libre después de la torpe falta cometida por el Bayern Se acerca y crea peligro Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo Se viene la presión del rival, ojo Toma Müller Ahí está la pelota de cualquiera Rodríguez Una entrada efectiva Tiago Alcántara Corta bien esa pelota Infernal Carrero con la pelota al pie Es buena esa pelota Mandado la pelota lejos de su área Lewandowski A ver que hace el Bayern con este tiro libre Se jugarán tres minutos más en este partido Ojo que la tiene James James que avanza Lleva la pelota a zona de peligro Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos El marcador está uno a uno ¡Suscríbete al canal! Comienza la segunda parte acá en Múnich en el Allianz Arena Todo listo mientras los aficionados vuelven a sus sitios originales Ahí está Müller Estos muchachos andan regalones hoy Tito Lewandowski Justito el fuera de juego Kimmich James ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Ahí está! ¡Ahí se adelanta! ¡Gol! ¡Goloso! Señores Si todos los partidos fueran los mismos Este ya sería el máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Le echó su golito Y la pelota que se mete en su propia puerta Es increíble hacer un gol En su propio arco de esa manera ¡Qué tontería! Pero bueno Podía haber entrado como podía haber sido afuera Esta tarjeta amarilla será para Matt Hubels Lo ha parado en cinco Aplica la ley de la ventaja Aquí puede haber una oportunidad Es increíble ¿Cómo se lo sacan de encima? Robben Davida Alaba Thomas Müller Arjen Robben Se acerca zona de ataque Muy bueno el cinco atrás Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Müller se queda con la pelota Arturito Se le escapa la pelota después de la entrada Ahí bajaba ¡Ahí está el disparo! No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá dónde salió Ella está aguantando el balón La tiene Müller Javi Martínez Ahí está Müller Lewandowski la tiene Despija la pelota Y se jugará desde el córner No sé Marito Pero de técnico Hacés cosas para proteger a los jugadores Y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal Sí, normalmente El entrenador tiene que ser inteligente Para no meter preso A un solo jugador Y ahí se viene Y ahí se viene Lewandowski Un tiro de esquina más El córner lo juega en el corto Ahí va Lava Ahora se viene este tiro libre Después de la torpe falta cometida por el Bayern Ahí está James Y como dice Fernandito Un peluche Ese es córner para el Bayern Múnich Decide jugar en corto el córner Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problemas Toma Müller En posición adelantada El técnico que muestra su experiencia Busca Con piernas frescas Tratar de mantener la dinámica del equipo Y sobre todo el resultado Robert Lewandowski Parece que ha confundido los colores de la camiseta Pierden la pelota Se acerca y crea peligro Robert Rubio Llega milagrosamente en zona defensiva Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa James Ha estado pasando la pelota como un genio Entra el jugador y quizá tenga una Como robarle un caramelo a un niño Ahí va Vidal Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Muy buena devolución Javi Martínez Tito Lewandowski Se arreglaron de alguna manera para detenerlo Intentando salir desde el fondo Boateng necesita compañía Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Corta bien esa pelota Arjen Robben Arjen Robben Epa Este buena Arjen Robben Atento que continúe en juego la pelota Y el defensa que reviente esta pelota Y aleje el peligro James Ahí tiene compañía en esa jugada Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Que no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren ¡Vidal! El arquero que da rebote James que avanza Recibe apoyo A darle a la pelota No está para nada contento con ese disparo Lo intentó que es lo importante Pero mirá dónde salió No sé Marito pero de técnico Hacés cosas para proteger a los jugadores Y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal Sí, normalmente el entrenador tiene que ser inteligente Para no meter preso a un solo jugador Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde Robben Ha llegado la pelota pero no puede controlar Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Le van no es clic Tiago luciéndose con ese balón para el compañero Si no entra esta pelota no entra ninguna Mario El equipo necesita empatar La pelota no quiere entrar Pero lo están intentando Un hombre de refresco se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Robert Lewandowski Muy bueno el robo de la pelota Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar Llega cortando bien y recupera Tiago Aquí puede haber una oportunidad Magnífica la jugada de Vidal Tocó el arquero palo Y ahí está Se terminó Ha sido una victoria enorme Tres puntos que los posicionan en los más altos de la tabla Gran balón para Lewandowski Lo festejamos todos Ahí le queda el quinto Lewandowski Aquí Tiago luciéndose con ese balón para el compañero ¡Epa! Este es buena Ahí está y se adelantan Ahí está y se adelantan Y como dice Somos los dueños de nada Los que no aparecen en los cuentos de hadas El palacio de los sueños lo hacemos con lodo No tenemos nada pero lo tenemos todo Cuando te faltan cosas te inventas algo Si no hay caballo como una carretilla cabalgo No las ingeniamos desde la matriz Como los cangrejos que respiran sin tener nariz Hacemos maravilla con lo que cae del cielo Lo enfriamos en el fondo del río si no hay hielo Nos sentimos como los reyes de Castilla Le sacamos brillo a lo que no brilla Sin balas preparados para la guerra Aprendimos a sembrar sin tierra De calidad pero barato Como bailadores de academia Pero sin zapatos Lo enfriamos en el fondo del ríoX Le metemos en los principales Pues dada la diferencia de puntos entre ambos equipos El local se podría coronar campeón con una victoria esta noche El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título Si ganan o empatan Hemos tenido Mario muchísimas horas para analizar este partido Para hablar del mismo Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso Los dos equipos creo así lo merecen Si ya hemos hablado mucho de este partido Un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado Y ahí le pega Muy buena tapada la de Sterkiro Cuánta posibilidad de generar algo Coman Coman Vidal David Alaba Muller en buena posición Pelota rechazada con el puño Kinnick James Rodríguez James Rodríguez Rodríguez Lo ha parado en cinco Bueno la entrada de la pelota sigue suelta No paran de correr metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo Buena pelota larga para afuera Coman La buscó colocada y afuera Bueno si la intención era meterla Con San Diego Con San Diego Medión Lo ha parado en un pedazo Con San Diego Quiero 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 Gracias por ver el video